Tura prácticamente, creo que la única adquisición estamos hablando de César Hernández Y vaya adquisición Bueno, alto, profundo y lo suficientemente lejos para que desde la tercera Se venga hacia la goma y anota en carrera César Hernández Tienden a hacer swing temprano en el conteo Línea, ejita terrenos de la derecha Allá la toma Dan Rivas, que es el disparo hacia la tercera Se desliza a salvo, quedan corredores en primera y tercera Y los Leones responden, fabrican su segunda rayita Tres indiscutibles Agresivamente mientras que vaya la temporada Duro y la pelota en zona buena Otro rendidor batazo que llega hasta la zona de seguridad en el jardín izquierdo Están mandando para la goma Y aquí vienen los Leones del Caracas atacando y de qué manera